¿Qué tal amigas y amigos de Danza NETV? Pues bueno, continuando con la serie Perfiles en Acción, nos encontramos hoy con la maestra Consuelo Vázquez, quien es bailarina, coreógrafa y docente en danza contemporánea, con quien vamos a hablar de su más reciente proyecto y propuesta coreográfica, y bueno, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Consuelo? Hola maestra, muy buenas tardes. Bueno maestra, pues primero para nuestro público que nos sigue, y un poco ubicando el objetivo de este programa, que es justo conocer aquellos perfiles que están trabajando por la danza, en la danza y hacia el público de danza sobre todo, y que nos hables un poco de lo que es Sedanza, esta compañía que tiene un origen muy particular, del que vamos a hablar más adelante. Ok, pues Sedanza surge justamente de la necesidad de alguna manera de conjuntar los talentos de alumnos y exalumnos de escuelas de danza, nobeles, que realmente podamos encaminar sus talentos corporales, sus talentos interpretativos, y crear una alternativa profesional para estos chicos, pero bueno, evidentemente es un proyecto que nace en el seno del Centro de Entrenamiento para la Danza, justamente como ese, tiene como objetivo brindar una posibilidad a estos estudiantes, que lo tengan, que sea tangible, que lo puedan tocar, porque bueno, actualmente es muy complicado que ellos puedan acceder a compañías profesionales, está muy limitado el acceso, porque el mismo sistema lo está proponiendo así, y se están creando una infinidad de grupos independientes, de compañías, etc., y teníamos mucho interés justamente en crear esta plataforma para estos estudiantes. Obviamente que como plataforma hay un antecedente, siempre hay alguien que está detrás, y bueno, precisamente como la idea de este programa es conocer a la persona, a mí me gustaría que una vez que ya ubicamos cuál es la plataforma, nos digas cuál es tu origen profesional, sé que bueno, entriste detrás de ti como bailarina y toda una historia, háblanos un poquito de ese antecedente. Bueno, pues, el Centro Nacional de las Artes, en la etapa noventera, cuando estaban todavía en su apogeo, pues los Barsois, de los hijos de Barro Rojo, Cecilia Apleton, de todos estos artistas que en algún otro momento salían a las calles a defender la danza callejera, a llevar un poquito de alegría a la gente que había tenido pérdidas en los sismos del 85, en este semillero que se genera en el Centro de las Artes de la primera generación, fuimos los que nos cambiamos de casa, de atrás del auditorio al Centro de las Artes, y bueno, pues evidentemente con toda esta influencia de lo que ahora podría llamarse una danza tradicional, conservadora tal vez, tengo influencias por ahí de maestros muy importantes en mi vida, como, pues evidentemente Luis Fandiño, Laura Rocha, Francisco Illezcas, Jorge Chanona, Javier Francis, todavía nos tocó en algún momento bailar para ayudarlo, para apoyarlo, son experiencias bien bonitas, ¿no? Yo estuve bailando en Proyecto Bará, con Javier Contreras, ¿no? También, con Utopía, como bailarina invitada, con Silvia Unzueta, una etapa también muy interesante, todo este trabajo teatral que ella desarrollaba, y pues evidentemente me tocó la etapa de la técnica, que la técnica te brindaba quizás todo lo demás, ahora justamente hoy en una clase pensaba, ¿por qué todo lo diluyen? ¿por qué no tienen más calidades de movimiento? Se están perdiendo un poco los ataques, ¿no? No hay problema en utilizar la técnica, la están satanizando un poquito, y yo creo, y justamente este proyecto, por lo menos este proyecto, busca rescatar este lenguaje de la danza técnica, para no meternos en ningún tipo de conflicto, y que te permite también la interpretación, o sea, no te limita, hay como algunos tabús, ¿no? de que la danza, la técnica te limita, pero al contrario, te da más herramientas. Es de notar que también en la labor docente, que la maestra desarrolla, en este caso, en algunas escuelas profesionales de la Ciudad de México, la vocación se nota, es decir, esta transmisión del conocimiento, que podrá llamarse técnico, no finalmente conocimiento, que nos lleva a un encuentro del estudiante consigo mismo. Para ti, ¿cuál es la esencia, en este caso, de cómo transmites tú estos principios a los alumnos en el salón de clase? ¿Cuáles son tus principios fundamentales? Bueno, resulta muy complicado. Ahora, como te decía, hay cierta resistencia de los muchachos, porque piensan que se van a poner muy duros, y que los va a limitar, pero yo creo que lo más importante es que el estudiante entienda y comprenda, que debe tener un cuerpo educado, que debe crear un cuerpo inteligente, capaz de responder de manera inmediata a las consignas que se estén planteando, y que además, el beneficio a la larga, es que las técnicas, como ahora le llaman duras, o técnicas ortodoxas, son formativas, que van a mantener el cuerpo entrenado, muscularmente apto para responder, con potencia, con capacidades para responder. De ahí, se puede ir a cualquier otra tendencia de movimiento, o estilos, pero lo más importante es que ellos acepten esta búsqueda de la inteligencia corporal, no porque el otro no sea inteligente, pero se tiene que partir de un orden para poder desordenar. Y sobre todo, algo que a mí me cuesta mucho trabajo, es que una vez que encontraron el dominio de la técnica, y que ya lo están, porque además es algo que sí se disfruta, por ahí yo me acuerdo mucho que el maestro Fandiño, y algunos de mis maestros, Jorge Marcos Manuel, que también es uno de mis maestros, nos decían, hay que hacer alarde técnico, y hace mucho que eso ya ni siquiera se escucha, alardear técnicamente, saborearlo como chocolate fino, disfrutarlo, pero una vez que logras esto, está el riesgo de perderte, y ahí es donde yo siempre les pregunto si creen que la pasión también se puede enseñar, si les puedo enseñar el ABC de la pasión, porque ya está todo padrísimo, ya te suben las piernas, ya giras, ya saltas, y se pierde la otra parte, pero esa es una búsqueda personal, eso que se tiene que buscar en el estómago, y no hay manuales, y no hay ABC. Tu técnica, veo que tú manejas técnicas alternativas, ¿de qué estamos hablando? Pues ya es un híbrido, evidentemente se formó de la influencia de Luis Fandiño, de Javier Romero, Jorge Marcos, en lo que yo creía que era una interpretación muy personal, pero en algunos momentos han comentado que se rescata el material de Fandiño, de Javier, incluso he tenido alumnos que van a tomar mis clases, y han tomado clases con ellos, y pueden sacar rápidamente la estructura sin problema, pero creo que con el paso del tiempo, ya a 17 años de estar dando e indagando en este tipo de, no sé si de técnica, de trabajo, ha habido hallazgos, me tiene muy satisfecha, porque creo que pude a todos ellos meterlos en la licuadora, junto con mi propia interpretación, y creo que es un trabajo valioso, le han denominado por ahí una clase matacaballos, que creen que necesitan casi tener el oxígeno al lado, pero me da mucho gusto ver los resultados en los alumnos, y tal vez un plus, que creo que ha sido uno de los hallazgos, es que se le da mucha importancia a la parte del stretch, justamente del uso de las extensiones, primero de realmente trabajarlas, y después de que las puedan utilizar en secuencias con un grado de dificultad mayor. Y eso pues inevitablemente nos lleva a lo que es el lugar en donde esto cobra forma, cobra vida, cobra sustancia, que es el escenario, y bueno, sé que próximamente estarás estrenando obra, y que con, me imagino, por lo que, por lo que leí, que estará con justo esta compañía Nobel, con la que estás ahora iniciando esta nueva etapa en tu vida profesional, no solo como artista, sino también como empresaria de la danza. Háblanos un poquito de relación con este programa, ¿de qué se trata? Bueno, pues se danza, justamente estrena el próximo sábado, ya tuvimos dos funciones de preestreno por ahí, pero fue, las circunstancias me llevaron a realizar este primer montaje de la compañía, y bueno, era mi interés justamente buscar a las gentes, que tuvieran alma, que realmente me provocara trabajar con ellas, actualmente es muy complicado, casi los bailarines trabajan por proyecto, o están en tres o cuatro proyectos al mismo tiempo, y es muy complicado, pero lo que a mí más me interesaba, es que fuera gente, primero que hubiera tenido formación técnica conmigo, para que pudiéramos hablar con el mismo lenguaje, después que todavía tuvieran capacidad de sorprenderse, que es algo que también los alumnos han ido perdiendo poco a poco, que fueran respetuosas, y que supieran mirar más allá, y creer en la gente que los está guiando, entonces son un grupo de cuatro jóvenes, alguna por ahí que ya egresó y otras que van a egresar, pero que además también no habían tenido la oportunidad de trabajar de manera profesional, entonces estoy muy contenta con estas almas, que se han juntado para trabajar en este proyecto. Y el nombre del programa y su temática, ¿cuál es? La coreografía se llama Llegaré, espera que llegare, y bueno, está inspirada en la historia de Penélope, y su incansable espera a Ulises, a Itaca, evidentemente no tiene nada que ver con... Pero es el punto de partida, ¿no? Pero es justamente esta visión de la mujer contemporánea, que al paso del tiempo, y aún como ha ido cambiando la vida y el contexto, las mujeres y también los hombres, ¿no? Seguimos esperando al hombre ideal, ¿no? Al Ulises, al hombre perfecto, al príncipe, ¿no? Al que entienda lo que queremos, etcétera, etcétera. Es casi una... es como una novela coreográfica, ¿no? Es... las mujeres todavía se casan, la gente todavía se casa, ¿no? El elemento del vestido blanco está presente todo el tiempo, pero se... desde su esqueleto, y se viste y se desviste y se hace y se deshace, y justamente la propuesta es que terminamos desnudos frente a una historia que puede no ser... vivieron felices para siempre, ¿no? Puede no terminar siendo felices para siempre y continuar esta búsqueda. Pero... bueno, esa es la idea. Es muy, muy... quizás hasta raya en lo cursi, y algo que tiene es que es técnica, ¿no? Es muy bailadita, tiene esta influencia que es inevitable porque las chicas ya lo traen, ¿no? Esta cuestión como del fluido y el release y todo esto, pero sí se les ha prácticamente obligado a que adopten también todo lo otro, que no se... no se peleen con la técnica, las técnicas duras, como le llaman. Qué importante, y sobre todo en este momento en el que hemos entrado como... en una etapa en la danza, sobre todo en la danza contemporánea en México, que ha manifestado cierta crisis, yo podría decir, después de algunos acontecimientos recientes en el Encuentro Nacional de Danza, en el que justo se mencionaba esa especie como de retorno hacia la técnica, de retorno hacia el deleite del bailar y no solo el no bailar, y no solo el concepto, y que creo que hace mucha falta, y justo en raíces como las que tú estás iniciando, pues se antoja, se antoja volver a ver, aunque suene, aunque digas que pueda ser cursi, pero ese deleite por aquello que nos mueve. Y por otro lado, quiero hacer notar esos principios éticos que también están, que no es solamente la técnica, sino el por qué y el para qué de lo que hago técnicamente. En este caso, estos principios éticos que mencionaste para mí se me hacen muy importantes. Y bueno, pues para concluir, me gustaría saber si tienes algo más que añadir. Bueno, pues que nos puedan acompañar a estas funciones el sábado, próximo sábado, 23, en el Teatro de la Juventud a las 18 horas, y el domingo en el foro Elena Poniatowska de la delegación Magdalena Contreras, también a las 18 horas. Muy bien, pues bueno, estará también esta cartelera en danzanet.com, donde ya saben que ahí tenemos referencias importantes de lo que está pasando en la danza en México. Y le agradecemos mucho a la maestra Consuelo Vázquez que nos haya acompañado en este programa, que es hecho especialmente para quienes quieren conocer lo que está detrás de la danza, en estos perfiles en acción que nos deleitan, con quienes podemos vivir la danza que se vive, y se vive también aquí en Danzanet TV. Pues les agradecemos mucho su atención, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.